Y hoy es jueves de preguntas. ¿Tienen dudas? Pregunten, yo respondo. Nunca, nunca jamás, porque yo llevo en mi pecho los colores de la América desde que era una niña. Mi papá siempre le ha ido a la América. Es como una tradición familiar. Nunca. Corrí el año de 1994 y yo empecé en Televisa en marzo, primero di el Estado del Tiempo de Bocenofeneco. Al año siguiente empecé a darlo a cuadro, así que hagan cuentas, ya son casi 30 años dando el pronóstico del tiempo, aunque consideren que me salí cuatro años, que fue justamente cuando tuve a mis tres niñas. Bueno, hay dos series que me han marcado mucho. La del Gran Hotel, porque fue la primera serie que empecé a ver, la española, y la del baile de las luciérnagas, que es la historia de dos amigas. Bueno, esa serie me fascinó. Sí, soy romántica, sí soy apasionada, y más que creer en el amor a primera vista, sí puedo, bueno, sí creo más bien que hay atracción a primera vista, pero estoy totalmente consciente que el amor realmente va surgiendo con el tiempo. No, 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 para nada, me molesta que me chulen las piernas, la verdad es que fueron siete años de ballet, que ni siquiera me gustaba ir, así que bueno, pues por lo menos valió la pena, ¿no? Hay una marca que se llama Perfumérica, que me encanta, síganlos en las redes, porque te hacen la esencia con base a tus gustos, pero ese ya se me acabó. Y como me gustan mucho las esencias de vainilla, ahora estoy usando el de Sara de vainilla. La quesadilla va con queso y con papa. Pues yo nací en la Ciudad de México, pero la verdad es que me considero mitad chilanga y mitad del Estado de México, ¿por qué? Porque cuando me levanto es en el Estado de México, pero a la hora ya estoy en la Ciudad de México, y luego en la tardecita ya estoy de nueva cuenta en el Estado de México, así que no soy de aquí, ni soy de allá. Pues cuando nació Ana Paula, que es mi hija mayor, yo tenía 30 años, porque ella nació el 18 de agosto, pero a los tres días de que nació, como yo soy del 21, ya tenía 31. Cuando nació Pame, que es la mediana, tenía 33. Y cuando nació Regis, que es la chiquita, 35. ¡Gracias!